Dime qué puedo hacer Para no alejarme ni por un momento Pues tu calma es todo, todo lo que anhelo Y la paz para enfrentar este desierto No, 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 no Dime lo que tú ves Que tú estás conmigo en cada momento Que tu calma es todo, todo lo que tengo Y me ayudas aún en medio del desierto Esa es mi seguridad Que aunque no te pueda ver Con tu brazo fuerte Sustienes mi fe Esa es mi seguridad Que aún en medio del dolor Puedo naufragar más en tus brazos de amor Seguro estoy Seguro estoy Y ahora yo puedo ver Has planeado cada parte del proceso Que las luchas y que todo lo que enfrento Me guiarán para encontrarte en el desierto Esta es mi seguridad Que aunque no te pueda ver Con tu brazo fuerte Sustienes mi fe Sustienes mi fe Esta es mi seguridad Que aún en medio del dolor Puedo naufragar más en tus brazos de amor Seguro estoy Seguro estoy Seguro, seguro Seguro, seguro estoy Seguro, seguro Esta es mi seguridad Aunque no te pueda ver No te pueda ver Con tu brazo fuerte Sostienes mi fe Esta es mi seguridad Que aun en medio del dolor Puedo naufragar Más en tus brazos de amor Seguro estoy Seguro estoy Te consigues Seguro Es Gracias por ver el video